Ahora, Vicente Yáñez, el expresidente de la ANTAD, un gran amigo de este espacio. Presidente, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches a ti y a tu audiencia. Me da mucho gusto saludarte igual. Pongámonos de buen humor. Viene el buen fin. Viene el buen fin. Sí que bueno, estabas comentando tú ahí de que más vale no jugar con la economía porque se nos sale caro, ¿no? Digo yo, ¿no? Sí. Fíjate que el buen fin, pues como tú sabes, el propuesto del buen fin es que los inventarios, tanto de los fabricantes como de los comercializadores, pues se puedan vender un precio de oferta, de promoción durante este buen fin, para que los consumidores que quizá no quieran estar a la última moda de las televisiones, pues compran el modelo anterior y pues tienen una muy buena propuesta de valor y se abre el espacio en el anaquel para el modelo nuevo. Eso ha funcionado muy bien en nuestra economía. Fortalece la economía formal, que eso es algo que nos hace mucha falta. Está el sorteo fiscal que ya se ha convertido en tradición también, que ahí el SAT participa junto con la Secretaría de Hacienda y premian la formalidad. Y bueno, pues es un trabajo coordinado entre iniciativa privada que trae buenos resultados a favor de México. Y bueno, pues nos da mucho gusto que sea un evento más y que podamos, por supuesto, cuidando todo el tema de COVID de acuerdo a las medidas sanitarias que establezcan los estados y las autoridades federales. Y bueno, esto va a regresar también a cuatro días, que es como había sido en un principio. Te acuerdas que lo ampliamos en fechas por el tema de los aforos, pero regresaremos a cuatro días y la medición la haremos con base al 2019 para estar comparando peras con peras, ¿no? Pero sí que bueno que podamos hacer este buen fin de nuevo, Leonardo. Claro, sí, es un gran activador de la economía. ¿Cuáles son las expectativas que crezcan respecto al 19? ¿Qué porcentaje? Bueno, siempre nos hemos puesto de meta un peso más, ¿no?, de la anterior, entonces seguramente la vamos a rebasar. Y bueno, lo importante que ha ido creciendo en la formalidad, ha crecido también el número de participantes. Y bueno, pues esto ayuda mucho a la economía, ¿no? Y sobre todo ayuda mucho al bolsillo de los consumidores. Ya. Oye, en tiempos de inflación, algunas de las prácticas estas de promociones a meses sin intereses, a lo mejor se complica un poquito, pero en términos generales supongo que todos los participantes tendrán todos los incentivos para dar promociones y descuentos importantes, Vicente. Sí, así es. Y bueno, la inflación, tú sabes, tenemos que cuidarla. Hay que también ser pacientes y esperar a que se acomode la inflación a nivel internacional. Todo el tema de la ruptura de cadenas de valor que ya se estén enderezando los fletes, por ejemplo, ya los costos están llegando a la normalidad. Pero todavía está el tema de combustibles, que afecta mucho, y el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, que también afecta en el tema de granos y fertilizantes. Entonces, hay que tener paciencia que los mecanismos antiinflacionarios funcionen para que ese impuesto, que es el más depredatorio de todos, que no nos escapamos nadie de él, y que sobre todo afecta a los que más tienen, pues no sea tan grave. Entonces, nosotros estamos, hay algunas cadenas colaborando con el PASIC para que esa canasta de 24 productos pueda estar lo más estable posible, pero sí hay que tener paciencia. Ya, sí hay que tenerlo. Oye, ¿sabe si el gobierno o algunas empresas se han comprometido a adelantar a Guinaldo para que la gente tenga más disponibilidad de gastar en el buen fin? Bueno, es tradicional el adelanto de la Guinaldo por parte del gobierno, es de las cosas con las que aporta el gobierno para que haya mayor liquidez, y las empresas que ya se habían acostumbrado a hacer ese adelanto, pues ya los trabajadores están acostumbrados y se volvió una tradición. Ya son muchos años de buen fin, y sí, ya se convirtió en una tradición todo esto. Yo espero que cada vez se vaya consolidando más. Bueno, pues sí, y ya me comprarás mi regalito, Vicente. Claro, claro, claro. Oye, pues un saludo y un abrazo, Leonardo, y esperemos que las buenas noticias siguen, y qué bueno que estemos en la misma línea de que no vale la pena meterse con la economía, para controlar precios y controlar cosas, eso no nos ha traído buenos resultados. No, no, tenemos bastante experiencia en ese tema. Vicente Yáñez, muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias a ti, hasta luego. Gracias.